Claro que sí, se quedó avanzando Con algo que dice Me vale perderte chiquitita, compa chino Arránquese viejón Esta es mi historia de amor Una poquito alocada y un poquito extraña No sé lo que me pasó Pero me enamoré y ahora sé cómo se ama Tu sonrisa me cautivó El corazón me lo robó Y el abrigo de una botella Pues me falta el corazón Me lo rompió el dolor Esa que era para ella La desea yo el demonio Que el amor no existía Que era pérdida de tiempo No sé cómo me pudo pasar Pero él no parece cular Y yo lo vivo como un lamento Como dice la gente Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierden Pero yo nunca te tuve Y ahora que te vas Me vale perderte Ya me decía mi ama Eso te pasa por mensaje Y ahora que te vas a vivir Y ahora que te vas a ir No sé cómo me pudo pasar, pero en lo particular yo lo vivo como un lamento Como dice la gente, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Pero yo nunca te tuve, y ahora que te vas, me vale perderte ¡Suscríbete al canal!